Música ¿Voga más? Abajo y el paso de boca Vela chao, vuela, chao, vuela Esta mañana Me he levantado Y he descubierto algún vaso Vela chao, vuela Vela chao, vuela Vela chao, vuela Vela chao, vuela Vela chao, vuela, chao Vela chao, vuela, chao ¡Ven a chau! ¡Ven a chau!